hoy domingo saludos saludos a todos los que vean este vídeo y ojalá y el audio sea de lo más decente posible para todos ustedes que no haya tanto ruido he intentado hacer este vídeo todo el día pero la computadora se ha portado medio mal pero bueno es rapidísimo solamente para comentarles de las actualizaciones de cripto minifar ya nos dejaba en nuestro perfil cambiar la minería ayer bueno en el transcurso de la madrugada de este domingo uno de los amigos del chat de cripto minifar donde estamos se dio cuenta de esto y nos pasó el dato venimos a ver acá de este lado tenemos la la opción de minería en la cual podemos cambiar la la minería no vaya haciendo así el contador vamos a esperar dos minutos y nos sorprende no cripto minifar con este con estar haciendo estas modificaciones actualizaciones en la página de repente nos deja unos días sin nada y todos estamos esperando que sigan las actualizaciones y todo esto y de repente pues nos impacientamos un poco no porque lo importante que son los pagos pues todavía están pendientes aunque también déjenme les digo hoy domingo algunos algunas personas han reportado pagos en bitcoin pagos algo generosos no de 0.15 millones de satoshis por ahí vimos uno en el grupo la gente que está en el en el chat sabe de lo que estamos hablando y bueno ya venimos aquí y nos pone este apartado no de minería donde podemos cambiar la minería y las novedades son estas de que puedes minar doge con bghs de por vida vamos a hablar aquí con la verdad yo no lo recomiendo en el grupo de amigos lo hemos platicado no es recomendable minar doges en mi caso en la cuenta de mi esposa que tengo estoy minando alrededor de que les gusta 30 30 dólares diario pues en este apartado de minería te pagaría nada más el 10 por ciento en doges y el 90 por ciento en ghs es de por vida no y es algo que pues yo en lo personal no lo recomiendo la gente que está desesperada y quiere sacar algo pues si está minando doges porque es la única moneda que está pagando este rapidísimamente y la única que está pagando la plataforma no pero por un ejemplo si tú bueno mi caso les voy a decir si yo minó el 30 dólares por día entonces resulta ser que nada más el 10 por ciento tres dólares sería lo que me llegarían en doges y los otros 90 en bghs de por vida no cosa que no no lo recomiendo porque yo ya hice los cálculos y eventualmente si yo estuviera en esta opción los ghs se me irían gastando y disminuyendo paulatinamente entonces yo no le veo yo por lo menos yo la gente que si ya quiere cobrar o algo pues venga y haga es si así lo quiere y lo considera lo más efectivo y necesario para sus necesidades no pues si es una opción al igual que no sé con usdt twitter y de viaje de hs no sé cuánto sea el porcentaje pero me imagino que ha de ser algo similar este pues aquí nada más trayéndoles esto también lo publicamos esto en grupos de facebook en el transcurso de la madrugada les digo no había podido hacer un vídeo hasta hasta ahorita que la máquina pues está haciendo el menos ruido posible y anunciarles también que las promociones que teníamos pues ya se terminaron aquí teníamos un amigo que estaba vendiendo los saldo para sus cuentas al 50 por ciento ya no está vendiendo más saldo para la gente que estaba interesada la que alcanzó y aprovechó pues felicidades la verdad agarraron una muy buena oportunidad pero ya mi amigo ahorita ya está afortunadamente un poquito saliendo de los problemas que tenía y todavía tiene algunos no sabemos si más adelante se requiera ya lo anunciaremos más delante y también anunciarles que la promoción que teníamos en split en la plataforma esta que nosotros les estábamos mandando en títer lo mismo que ustedes invertían en split si ustedes invertían 15 dólares en split nosotros le mandábamos a su cuenta cripto minifar otros 15 pero usd títer no usd títer no éste les estábamos enviando ya también ya terminamos con eso hoy la última persona mercedes alcanzaste este de de 13 amigos 14 más o menos no no fueron 13 los que invirtieron y aprovecharon esto todavía tengo otros dos o tres que no se han puesto en contacto conmigo no sé de ellos quizás sea gente que se que se refirió por la publicidad que hemos colgado de split pero aún así les mandé yo mensaje de correos y llegan a aparecer o algo y quieren lo que les ofrecí se los pagamos sin problema estos 13 personas a mí me dieron un beneficio de 20 dólares en la plataforma split y nosotros les entregamos entre esas 13 personas alrededor de 400 usd títer que repartimos que yo creo que ahora en la plataforma cripto minifar está retomando y haciendo cambios pues pronto va nos va a sorprender es muy optimista el panorama si siguen haciendo las actualizaciones en lo que no estoy muy de acuerdo todavía es lo del caisse si estoy jodido con el caisse déjenles platico el viernes yo estaba en el lugar 84 y el sábado amanecí en el 9400 y pelos 9440 por ahí este y no 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 le encuentro la lógica y menos cuando la cuenta de mi esposa estaba en el 2900 el viernes y el sábado apareció en el 1400 y tantos no entonces no le encuentro la lógica a la fila del caisse hemos estado estacionados desde el sábado en esa en ese lugar en el 9400 y en el 1400 con respectivas cuentas pues toca esperar seguir esperando ser pacientes y todo lo que hemos platicado en todos los vídeos toca hacer eso no nos queda de otra este y tener paciencia están haciendo cambios y todo pues sí que bien hay que hay que darle ese mérito a veces yo me pregunto no porque sigue haciendo este tipo de cambios y porque si la intención de criptomínifar es irse porque no se larga de una vez no pero al parecer pues no este tienen la intención de muy pronto pagar verificarnos con el caisse y hacer todo esto miren aquí les voy a enseñar todas las salidas todos son aquí donde dice cen 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 son las salidas de todos estos cen son las salidas de la gente que invirtió con nosotros en split gracias gracias a ustedes por apoyarnos este fueron 13 les digo yo tengo todos los datos de ellos tengo todos los datos de la gente que se refirió con nosotros nosotros ustedes saben de qué va esta página y lo que ofrecemos yo tengo el id de su de criptomínifar su cuenta de criptomínifar tengo sus correos sus nombres algunos de ellos tengo hasta su teléfono tengo contacto por vía whatsapp y todo esto y quiero que sepan que para mí pues ustedes no son cualquier referido no son del tipo de referidos que su sponsor se olvida de ellos claro que vamos a tener más promociones espero que cuando salgan estas promociones las aprovechen en verdad vamos a tener más promociones vamos a tener más beneficios para la gente que quiera ser equipo con nosotros somos el único canal en las dos plataformas bueno en las tres que manejamos split this to you y criptomínifar somos los únicos que les regresamos lo que ustedes nos dan como referidos de primer nivel no encuentro otra plataforma que haga lo mismo búsquenla o díganme si su sponsor hace con lo mismo con ustedes y lo hace que chingón no dudo que no exista no pero yo por lo menos no lo he visto seguimos con esa promoción es la única que hemos tenido todo el tiempo si ustedes están conmigo en criptomínifar o en split o en this to you por favor cada que hagan una inversión o reinversión avísenme mándenme un correo como lo han hecho estos 13 personajes que están conmigo en split con las inversiones y reinversiones que hagan en el momento si ustedes llegan a un mínimo de 15 dólares en lo que van y están invirtiendo en el bonus que me a mí por ejemplo no en split si tú si tú agregas no sé 80 dólares a split me van a dar a mí el 8% porque me están dando el 8% entonces eso significa 8 dólares entonces yo capturar esos 8 dólares y esperaré a que llegues a un mínimo de 15 entre reinversiones e inversiones para yo poderte regresar 15 USDTIT entonces cada que tú hagas una inversión una reinversión en la plataforma que sea por favor envíame los datos de lo que estás invirtiendo o reinvirtiendo para yo guardarlos en la base de datos que tengo en las hojas de cálculo y todo esto irte sumando tus el bonus que tú me regalas a mí que se genera el bonus que se genera gracias a tus inversiones yo lo voy a ir guardando hasta que se haga un mínimo cuando llegue a 15 dólares a más o menos pues yo te regresaré en USDTITER lo que tú estás apostando con nuestro equipo aparte siempre voy a tener tus datos a la mano y cada que hagamos una promoción yo no quiero que el canal crezca con afiliados suscriptores sino no a la gente que esté directamente referido con nosotros en las diferentes plataformas que trabajamos pues es la gente que tendrá los beneficios no es la gente que creo que es importante que le apoyemos a la que nos está apoyando y a la que se la está jugando con nosotros a los que todavía no están en nuestros equipos de inversiones pues que esperan no eventualmente se van a meter o ya están en otros lugares busquen busquen la mejor el mejor lugar donde se puedan crear sus propios beneficios la idea con nosotros ustedes saben no es que nosotros tengamos referidos sino que crezcan a la par de todos nosotros hacer comunidad y ustedes mismos es más les hemos dicho háganse una cuenta debajo háganse sus bonos para ustedes no me los den a mí saben de lo que va a este canal y de lo que hemos estado hablando durante muchísimo tiempo entonces ya no hago el vídeo más largo lo dejo aquí muchas gracias de nuevo a todos los que han estado con nosotros por lo pronto las promociones están paradas pero esperemos pronto llegar con nuevos datos nuevas promociones vamos a esperar a cripto minifal a ver si ya pronto nos sorprende hay por ahí un presentimiento que la cosa ya puede avanzar esperemos que sea así por el bien de todos nosotros saludos saludos a todos verdad sabe que se les estima se les quiere y aquí seguimos hasta luego